¡Apaitopas! ¡Apaitopas! ¡Romaro! 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 ¿Y quién eres tú? ¿Qué más robadito? Ya vi el alma Recuerdo hace mucho Me lo paguimeo Cuando me echa el alma Me pido profundo ¡Ay, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Ar哦! ¡Adiós! 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 El silencio, el silencio, el silencio. Porque loco es tu vida mía de tu boca, donde tío mi sonrío y me pago mi roja. El silencio, el silencio, el silencio. El silencio, el silencio, el silencio. El silencio, el silencio, el silencio. El silencio, el silencio. El silencio, el silencio.